¿Pasa algo? También a Mario lo podemos hacer bajar de peso aquí ¿A mí me va a hacer bajar de peso? Claro, todo se puede en Leo Jim ¿En qué tiempo me hace bajar de peso? En 60 días le hacemos realidad su sueño ¿Habla serio? Claro, solo tiene que venir a Leo Jim Ya déjame la cámara Oye, ¿y tú sabes cuál es mi sueño? No sé, pues todavía Mi sueño es estar contigo Ya está aquí En el gimnasio aquí Ya está aquí Bueno, Leo, ¿dónde queda tu gimnasio? Dile a la gente, invítale a la gente para aquí Aquí en la América y Córdoba Al frente del súper aquí Ya, ¿y tú haces todos los días? Sí, aquí estamos de lunes a viernes ¿De qué hora, qué hora tiene? De cinco y media de la mañana hasta las nueve de la noche ¿Sí te puede sacar la camiseta? Ahorita no, pues estamos en acción No, no, pero vete los músculos A ver, sácatelo Se va a sacar la camiseta aquí mi pana Para ver, para ver No, a ver A ver, haz alguna movida ¿Cómo se llama esa posición? Amusculada A ver, haz otra posición ¿Cómo se llama esa posición? Dorsal de espalda ¿Y la que hiciste ahorita medio, cómo se llama? De lado A ver, haz otra vez De espalda De espalda De espalda Veo esa espaldota Oye, dé chévere este más Bueno, ¿y qué más? A ver, otra otra posición ¿Cómo se llama esa posición? ¿Cómo se llama esa posición? Eh, abdomen Ah, a ver Oye, si tienes los cuadritos Este más, ¿eh? ¿Ves? Qué, pero te falta un poquito Estamos en volumen ¿Cómo volumen? En estapa Le llamamos en reposo ¿En reposo? ¿Cómo es? ¿No está? Ganando mamá Semuncular ¿Para qué? ¿Para alguna competencia? Sí, para un campeonato ¿Qué campeonato? Eh, campeonato nacional ¿De qué? Mister Ecuador Muchas gracias Aquí estamos con Leonardo Saltos En el gin Leo Gin Leo Gin El mejor gin de aquí De Puerto Viejo Y de Manaví Porque Manaví En Puerto Viejo Siempre pasarlo Porque Puerto Viejo Es vacancísimo ¿Sí o no Leo? Claro, así es Ay, qué chévere